¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Buenas noches! ¡Buenos días en otro país! ¡Buenos días, buenas noches, buenas tardes! Otro episodio de Hackers en español. Aquí jodiendo y tecleando y haciendo virtual reality en tu cabeza, cabrón. Virtual reality en tu cabeza. ¡Somos el Friendstead del futuro! Bueno, supuestamente Halloween. ¡A la mierda Halloween! Eso es. ¡Fucking Halloween! Estamos aquí en Estados Unidos y aquí se celebra Halloween. Que es... Sobre todo en San Francisco. Una fiesta, bueno, en todos lados. Una fiesta donde la gente se disfraza, pero está muy comercializado. Sí, obviamente. Y que no está comercializado en Estados Unidos. Digamos. Es todo para productos de vender. Un mes antes, no un mes. Dos meses antes ya tienes productos en la tienda. Y te lo están metiendo por la boca. ¡Compra! ¡Compra, cabrón! ¡Consume, hijo puta! ¡Consume! Pero bueno. Bueno, nos presentamos. ¡Otra vez! Bueno, va. Yo soy Red 2. Yo soy Tivo. Bueno. Y vamos de Halloween. De piratas microinformáticos. Porque somos hackers de los microbios. Pareciera que estoy aquí con el snowboard. Que el frío. Que esté en la... Sí, estamos en invierno. Estamos al 30 bajo cero. En California. Resulta que estamos en pleno verano. Y ayer nos vimos Johnny Demonic. Ah, sí. La película Johnny Demonic. Y claro, obviamente nos costó mucho los low-tech. Así que por eso me traje un boli. ¿Para qué te creas si tienes un boli? Y me traje los... Los Puffix. Las notas locas. Todo vieja escuela. Low-tech. Hardcore low-tech. Anarchist. Oye, tenemos las pegatinas, ¿no? Que nos trajimos de... Ah, sí. Bueno, yo tengo pegatinas de... Vamos, de todo el lado del mundo. Vamos. Mira, a ver. Tenemos... De Devcon, de System 76. Ah, esta que te traje yo. Si la quieres presentar. Sí, esta está buena, está buena. Que me fui de vacaciones al Sahara. Al Sahara. Eso fue. ¡Con el Sahara otra vez! Y le traje... Le traje la antifa de Sahara. Eso es. Que no es un antifa, pero es lo más parecido que había de un antifa, de un encapuchado. Sí. Bueno, está mal. Se ve bien. ¿Qué más trajimos? Ah, sí. Y tenemos la... La esto. Ah, esto que te conseguiste. Te dieron esto. Ah, bueno. Pues esto me lo di un año pasado. Pero siempre se me olvida y hoy lo vi. Esto es... Me lo dio un colega, un car que conocí en el 94. ¿Entiendes? Y es básicamente una pegatina de una de las primeras del Hope. ¿Cómo es? En 1997. En 1997. Y nada. Y la estaban vendiendo por mil dólares. Y el tipo me lo dio gratis. Ah, bueno. Se vende por mil de la vez. ¿Te acuerdas? Ahí estábamos en el bar cuando estábamos en Hope. Ah, wow. Y vino y me lo dio. Ah, sí. El que te la dio. Sí, me recuerdo cuando te la dio. Que justamente... El tipo me dijo. Normalmente vendo esas pegatinas por mil dólares. ¿Y? En... Creo que les iba a decir yo en eBay. El... Hicimos la entrevista de Bernie S. Eso es. En el primer episodio. El primer episodio que hicimos. Que lo hicimos de eso. El año pasado. Y se nos ocurrió. Justo después de Hope, sí. Porque cuando fuimos a Hope, obviamente vimos que... Que mira, que la cultura de hackers de verdad se está muriendo. Y que solo queda una conferencia, dos. En Europa, alguna que otra ahí. Está CCC. Alguna que otra ahí en España por ahí. Que el otro día me... El otro día no. Como hace un mes o así me... Me pasaron una conferencia muy buena de España en Madrid. Que no... Que nada de comercial. Básicamente si eres un policía. Entonces puedes venir. Pero vamos, no lo digas a nadie. Entiendes algo así. Vamos. Era... Básica... Era bueno. Me recordaba a los años 80 y 90. No me acuerdo. Mira, si yo... No sabía que vamos a hablar de eso. No tenía esto preparado. Así que no lo he preparado. Pues si tengo... La información la tengo en algún lado. La próxima vez... Vamos a buscar... Pero te acuerdas que lo mandé al canal. Entonces estamos en Mar del Mod. Entonces si lo mandé y que mira... ¿Rutecon? No, que no es Rutecon. Obviamente. Eso es comercio que la hostia. No, eso es seguridad. Si no tiene que ver con hackers. Bueno. No sé. Bueno, era... Era en Madrid. Eso sí me acuerdo. Y de hecho me lo pasó alguien. Un colega de Vivao. Te dijo... Mira, esto te va a molar. ¿Hay un meetup? Growth hack. No. Bueno, aquí. No sé. Bueno, el caso. Y nada. La próxima vez os lo digo o lo pondré en la nota. Bueno, los que no saben lo que es el... Hope es el... A ver. ¿Dónde está mi dedo? Aquí. Lo estoy en de revés. Hackers on Planet Earth. Que la próxima va a ser en julio. El año que viene, ¿no? 2018. Porque es cada dos años. Porque obviamente la... Cada dos años. Está hecho por la comunidad. La peña no tiene dinero para hacerlo todos los años. Y además que es mucho trabajo, tío. Y... Pues claro. Y la mejor conferencia que hay en Estados Unidos. Que es de hackers. Sí. De seguridad y otras. Pero vamos. Porque Defcon está muy súper... Es una fiesta de Defcon, pero no... No, Defcon es divertido si estás al lado. Sí, una fiesta. Es una fiesta. Eso es. Es una fiesta. Vamos. Ya habéis visto los vídeos que nos las pasamos. De fiesta a la piscina este año. Creo que hicimos un tour de piscina. Pero vamos. Creo que en todos. Donde teníamos los hoteles, teníamos una piscina. Íbamos ahí y... Pero claro, nos enamoramos con la piscina del César. Del César. El César. Madre mía. El César ese. El César, digo yo. César, hijo de César. Nada. Esa piscina es la polla. Y ahí está follé y todo. Estuvo buenísimo eso. Censurado. Censurado. A ver, ¿dónde está la otra que me... Que... Bueno, por aquí lo consigo. Eh, ¿qué tienes ahí en tu cabeza? Ah, sí. Lo de Internet Archive. Vamos, obviamente. Yo creo que todo el mundo... Espera. Mierda, que tengo el pelo aquí. ¿Qué coño es esto? ¿Me corté el pelo mal o algo? Ah, no. Lo tenía ahí. Puesto para otro lado. Mierda, no. Me corté el pelo mal. ¡Mierda, mi vida y no un gel, a ver! Esto no es un salón de pelucrías. Es un salón de hackers. Bueno, el caso. Ponte el atento. ¿Qué... ¿Qué pasó? Ah, sí. Eso. El Internet Archive. Mierda. Esto de aquí. Cabrón, bro. Qué desastre. Bueno, esto. El logo es del Internet Archive. Eso es. Espera, la pantalla que estamos, la pantalla que no es. Cabrón, tú... Ah, sí, perdón. ¡Uuuu! Hace calor aquí. Hazte un calor que te pela, vamos. Es que... Yo fui el... A ver, muéstrales la pantalla aquí. El Internet Archive. A ver, te pongo la pantalla. Tiki-tiki. A ver, no sale el... Esta es. Sí, sí. No, no, este no. Ah, no, espérate, es en otro browser. Espérate, en este browser. Ahí está. Ok, este. Y... ¿Y entonces? ¿Por qué se pone oscuro aquí? Ahí está. Ahí está. Nada más. Ok. Pues ahí es. Un delay, ¿no? De tres segundos. Sí, porque va por Internet, claro. Estamos usando Jitsi y estamos usando Matrix, nuestro canal de... Básicamente estamos empezando a usar de la conferencia para que ustedes cuando entran al canal también pueden participar en nuestro programa próximamente. De hecho, vamos a hablar de eso luego. Ah, es que tienes que mover la pantalla, cabrón. Tienes que activarla para que se active mi... Activity. No, qué raro, que se mueve el... A ver, lo pongo otra vez de acá. Ahí. Ahí, coño, qué mierda que hay que estar... Bueno, aquí es. Eso fue hace una... ¿Cuándo? Una o dos semanas atrás. La fiesta anual del Internet Archive. Le voy a dar con el más para abajo y digo, mira, ¿por qué no va? Y no sé. Se me va la bola, coño. Y ahí en el Internet Archive, para los que no saben, ellos hacen una copia con cada frecuencia del Internet, de ciertas páginas de Internet. Claro, obviamente no pueden hacer una copia entera, nadie puede, es imposible, es demasiado grande. Pero ciertas páginas importantes, tipo las noticias, las noticias de cada país. No, pero sí tienen, tienen hasta las mías personales de 97. Ajá, sí, pero las importantes son tipo las noticias, o sea, es como una librería. Exactamente, pero no está chulo. Una librería, el propósito de una librería es de guardar el conocimiento humano, ¿no? Obviamente, sí, sí. Por cien, mil años. Y el conocimiento viene por las noticias del día, los acontecimientos que ocurren, y también los libros publicados, también las revistas, los periódicos científicos. Incluso cuando lo quitan. Cuando ponen una noticia y luego la quitan, ellos se la tienen. Exacto, ahí va, gracias. O sea, el Internet Archive hace ese papel de librería. Cuando se entiende la historia, lo que digo, una copia del presente, se puede utilizar luego, cuando, porque aún vi muchos casos de que los Estados Unidos... Eso se llama Wayback Machine. Sí, el Wayback Machine, archive.org, como archivo.org. Han habido muchos casos de que gobiernos han quitado páginas web y diciendo que no existen. O como tweets, los tweets. Ellos tienen una copia de los tweets también. Bueno, ponemos nuestras caras ya, ¿o no? Sí, sí. Ahí está. Ah, mierda, es que no estábamos en la cara. No, estamos haciendo la página web. Y yo ahí haciéndome, hablando a la cámara en serio. Por eso me di cuenta y digo, coño, estaba viendo ahí, pero no importa. Bueno, entonces regresé de esto con... Sí, ahí me trajo regalitos. Los regalitos. Y había otra aquí, pegatina, que no sé dónde está ahora, se desapareció. ¿Cuál es? Ah, una del logo del Internet Archive. Ah, no, la puse yo, la pegué ahí detrás, en los postes. Ah, la pegaste. Sí, pero hasta la bandera de anarquista. Ahora que tienes el teléfono móvil. A ver, espérate, que haga aquí la paranoia. Que nos hemos modernizado aquí con el Matrix. Espera haber muerto. A ver, a ver, ahora podemos llegar. No, 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 que no está. Esto en directo, ¿no? No, 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 no está. Ah, no, no, porque tengo que pasarlo aquí al browser. Espera, a ver. Eso es. Ahí está. ¿Ves? Ahora lo puedo poner. Uuuuuh, espere. Esto me ha recordado que un tipo en Reddit el otro día, el idiota, me estaba diciendo. A ver, pero muestra algo. Que me estaba doceando yo mismo. Pero cabrón, pues esta es mi vida real. Que me voy a docear si ya tengo vídeos en YouTube. A ver, tengo esta mierda ahí. Pero lo puse en este lado. A mí la está de nuestra amiga. Sí, la de Sue de Feb. Eso es. Y luego tengo aquí. No sé, ahí lo tengo, lo hice en la calle. Ah, este aquí lo pusimos. Ahí está. Y esas son mis piezas de antes. No, es el 2012. Y dice esta. En escalaría con el FAC Capitalismo. Ahí está. Bueno, aquí tenemos el FAC de Polís, Campo de Taboren y toda esa paranoia. Las chafas de todas las conferencias a las que vamos. A ver, ahí está. ¿Visais? Sí, es así. Sí, es así. Sí, es así. Me cae en el... Este cabrón cada vez que toca algo es lo Rocky. A ver. Bueno, este es el estudio... El estudio profe Chiqui. Mira, la cocina. Donde me hago los espaguetis. Y la paella, hombre. Y la paella. Vamos a ver. A ver, pongamos... Ya estamos aquí de vuelta. Ey, el Chiqui. Ahí está. Ok. Ahí, ahí, ahí. Vamos, no importa. Ok, entonces luego... ¿Qué más te... Ajá, el Internet Archive, entonces. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno. Lo primero que los dos... Ah, ya, en esa pantalla. Los dos compramos un ordenador nuevo. Ah, sí. O un computador para Latinoamérica. Y es... Los dos son System76. Y no queremos hacer propaganda, obviamente. Pero si quieres un ordenador que ya venga con Linux, son buenos. De hecho, en mi empresa, donde yo estaba antes, los comprábamos ahí. En otras empresas que yo conozco, también los compran. La gente que hace juegos de ordenador, aunque los hagan para Windows, siempre compra System76, porque son buenísimos. Sí, son máquinas optimizadas. Ya vienen con todos los drivers para Linux, todo. Sí, bueno. El caso es que aún no importa. Aunque, como hice yo, yo puse Black Arch. Tú te quedas con el Ubuntu, que está bien. ¿Entiendes? Pero aunque pongas otro, Black Arch o lo que sea, trabaja. Sí, exacto. Hoy en día, Linux trabaja en todo. Pero vamos. Por si acaso. Pero esta gente es una compañía inmolada. Y si tienes que darle dinero a alguien, obviamente, mejor dárselo a ellos. Es como una familia, ¿no? No una familia, pero, o sea, es una empresa pequeña. Es como una pequeñita, vamos. Y los tipos son... Vamos, han apostado por Linux de siempre. Y... Y gracias a Pixar. ¿Entiendes que es un... Que yo le compro... Pixar le compra todos los computadores a ellos. ¿Ah, sí? Pero es alguien adelante. ¿Entiendes? Es como una compañía pequeña. No sabía eso. Ok, ¿qué más? Ah, hablando del Internet Archive. Chiqui Archive. A ver, pongo eso o... ¿El evento pasó? Sí, pásalo, cámbialo aquí a mi... A tu chiqui. ¿Otra vez? Ahí está. Ah, no, tienes que mover la... Mover el chiqui. Tienes que... Pues ya lo hice. ¿Cómo? No, no, que está en la otra. No, muévelo tú. A ver, reload. Hay que hacerle cosquillas. Cosquillas. Yo no puedo mover. Yo solo puedo ir a otro. A ver. Y entonces, ¿por qué este... Que estamos aquí... Aprendiendo a utilizar esto? Sí, esto de hecho ha sido un hack de 5 minutos antes de empezar el programa. Sí. Cabrón, ¿cómo hago...? ¿Sabes? Hola, ¿el teléfono va bien? Yo no sé por qué tu computador... Es que el cabrón este me está usando un Chrome. Y eso es más lento que... Más lento que... Que... Que la tortura. Está blanco, está blanco. No, no, haz algo. Y ahora le está yendo el ventilador como a tope. Como que está... Como que está sudando el... Cabrón, pero estamos presentando una pantalla blanca. Que la gente viene a ver cosas, no pantalla blanca. Bueno, sí, pero ocupate tu computador, no mía. A ver, prueba otra vez. A ver... Ahí, ahí, ahí. No te nudes, no te muevas. Ahí, no te nudes. Bueno, el 4 de noviembre, que es el sábado de aquí a una semana. Así que vamos a ir a esto, sí. Vamos a ir al Internet Archive otra vez a festejar el... A celebrar a Aaron Swartz. Que Aaron Swartz era el activista que se suicidó trágicamente. Sí, vamos, era una gran promesa en el mundo hacking, vamos. Que era un genio de muchas cosas, de ayuda en muchos proyectos. Vamos, era un hacker de verdad. Sí. ¿Entiendes? Que estaba metido en política, estaba metido en cosas. No era solo programar, no era solo hackear. ¿Entiendes? Es una persona que le importaba el mundo, le importaba... Quería arreglar todo alrededor de él, no solo los computadores, también la sociedad. Que es como siempre hemos sido los hackers. A ver, dale cosquillas otra vez. Dale, chiquis. Que no sé por qué no se hace lo que... Pongamos esto. ¡Meow! A ver. Cabrón, no sé cómo funciona esta... Dale, que a lo mejor tiene que esperar. ¿No ves que está trabajando el computador? Está... Está sonando eso, parece un niño llorando. Que cuando muevo mi... Mi cuervo. Es que tú tienes mi browser dentro del browser. ¿Cómo que tengo tu cara? Obviamente, porque tengo el streaming de Gypsy en el browser. Porque también lo tengo en Matrix. ¿Entiendes? Pero en el Matrix no lo tengo puesto. Ah, mira, ya apareció. Ya apareció. Ah, ves, ya apareció. Ah, Chelsea Manning. Que supuestamente Chelsea Manning va a estar en el sábado. En el día de celebración de Aaron Suárez. Y personalmente vamos a ir a darle las gracias. Sí, exacto. Y a felicitarlo porque ya se salió de la cárcel. Exactamente. Ok, entonces eso era... Milagro, vamos. Sí, sí. Gracias al trabajo de mucha gente que luchó por ella. Eso es. Ok, luego... Ok, Mackay. Ok. Bueno, ahora tú ahora, tu turno. Ah, bueno. Pues a ver, ya hablemos del System 7C. Eso que tenemos en el computador está de puta madre. O sea, que esperemos que el rendering de esto vaya súper rápido. Que normalmente estamos hasta las 8 de la mañana. Ahí, jodiendo. Como 5 horas de rendering en cada enlace. Eso es. Bueno, 5. Eso a veces... Eso si no editábamos. Sí. Si nos ponemos a editar es mucho más. Sí. Porque ya nos podemos acortar cosas. Que la verdad no sé por qué se tarda tanto. Porque el video no hay que acorrerlo. No, pues el ordenador que yo tenía en ese momento, el video tenía una envidia, pero una envidia de 4 años, que no está mal, pero obviamente tú sabes que en el mundo de la informática todo corre tan rápido, man. De un año a otro ya era prehistórico. Porque no estamos haciendo ni efectos especiales ni nada. No, no poníamos nada. Por eso digo, ni editamos. O sea, básicamente intentamos hacer todo live. Todo, ¿entiendes? Crudo. Crudo y morruno. Bueno, a ver, ¿qué más? Y nada. Ah, sí. Lo de Aaron Swartz ya lo dijimos, que vamos a ir la semana que viene. System76. Ah, sí. Bueno, el Cataluña no voy a hablar ahora. Hablamos luego. No te asustes que no es nada malo. Y... Ah, sí. A ver... Ah, sí, 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 sí. Sí, sí. Esto es importante, de hecho. Esta semana pasada salió en el programa en Vice. No sé si lo conocéis en España o en Latinoamérica. Pero hay un programa de televisión que antes era de YouTube, por lo que creo. No escucho la campanada, pero no sé de dónde suenan. Creo que Vice era un programa de YouTube y se volvió y HBO, uno grande, lo cogió y lo hizo... No, yo creo que empezaron por la televisión, luego se hicieron a YouTube. No, yo creo que es al revés, ¿eh? Y poco, hace poco tuvieron una inversión, pero... Y tienen su propio canal, porque eso es lo que han llegado ahora, tienen su propio canal de televisión. Pero yo creo, por algo, yo creo que empezaron en Internet. Porque la fama era de que eso, que era la primera vez que un programa de Internet saltaba a la televisión. No, y empezaron mucho antes de YouTube. 94. 23 años atrás. Mira, para que veáis, ¿ves? Cuando se salen informáticas no sé mucho. Soy normal, soy un robot. Sí, hace muy poco, recientemente, invirtieron grandes corporaciones en el Vice. Y ahora es así como que, ah, ya no van a ser tan independientes. Aunque Shane Smith dijo en público que hizo el negocio de tal manera en que él guardaba su independencia. independencia. Bueno, eso es lo que dicen todos, ¿no? Eso es lo que dicen todos hasta que los callen. Bueno, el caso es que tienen un programa de televisión que la verdad es que, sea lo que sea, ¿entiendes? No es lo mejor. O sea, no es básicamente algo que digamos, no, es un show de hackers, ¿entiendes? Pero para ser televisión... Pero para ser televisión y para no ser, obviamente, nada que ver con hackers, tienen un programa que se llama Sidewalk, ¿entiendes? ¿Un show? Uno de los shows, sí. Y obviamente a veces tocan temas pero ridículos y tontos, ¿entiendes? Pero otra vez tocan buenos temas. La mayoría son buenos. Salió el compañero de la rana, salió ahí y respetaron que no quería ser anónimo, lo hicieron bien. Eso fue el año pasado, ¿no? Eso, un aplauso para eso, ¿entiendes? Eso fue el año pasado. Y esta vez, otro amigo nuestro ha salido de Chicago. Espérate, ahora lo voy a poner para que ustedes lo vean. A ver, no, eso no es. Pato con el yugolú ese. Y pongamos el browser aquí, ahí está. Y voy a poner, a ver si es la pantalla... Este es nuestro amigo, es un colega. Es de Chicago, pero viene a veces a San Francisco. Y es amigo, es buen amigo de la gente de la EFF. EFF. Básicamente, el Cooper, la persona que entrevistamos en el último episodio, es amigo de él. Y lo conocimos en su cumpleaños, en la fiesta de cumpleaños. Y ahora sale aquí en el programa este. Y pues nada, no podemos poner mucho aquí. Así que lo voy a cortar, porque si no nos cortan el vídeo entero por los copyrights. Así que nada, así que solo puse 5 o 10 segundos. Pero vayáis a Vice o... Tú sabes que hay otra manera en internet de bajarse cosas. No tengo por qué decirlo aquí, pero ya sabéis... ¿Entiendes? Lo podéis bajar del programa y está muy bueno. Y lo recomiendo, porque va exactamente de las cosas que tocamos aquí en este programa. Y de las cosas por las que luchamos todos los hackers desde hace mucho tiempo. Y eso es verdad. Tengo que poner la cámara. Porque estoy aquí hablando de la cámara sin nada. Pero bueno, lo recomiendo. Bajaroslo y nada. Y me ponéis en los comentarios a ver cómo os gustó o no. Y bueno, cuando vengáis a visitarnos y nos invitéis a un whisky, ahí lo conoceréis. Si no, pues nada. Y a ver, otro tema. Tú. Ok, luego... Ah, cambio otra vez a mi pantalla aquí. Ah, sí. Y es sábado de noche, ¿eh? Por eso estoy tomando. Yo no estoy tomando hoy. A ver. No, ya yo estoy tratando de dejar de tomar. Está en su época. Es lo que hacemos todos de vez en cuando. Cada mes digo eso. A ver, ¿dónde está? Este mes dejó de tomar. A ver, tivo, 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 tivo. El browser. Aquí está. Ok, y ahora browser. Ahora el browser. Ahí está. Ah, sí. Ah, el CCC. Sí, el CCC en diciembre. Que ya lo pongo, porque lo hemos hablado mil veces. Pero lo pongo ahora más que todo. Porque los tickets van a salir dentro de... 8 horas. 8 horas. Para público, ¿verdad? Sí, porque antes era el boats. Así, ahora eran los amigos, la comunidad de la CCC. Pero ahora es para el público. Pero yo creo que el tiempo de que pongamos esto en YouTube, ya los tickets se han volado. Porque se vuelan en una hora. Lo más seguro. Mientras que estamos editando esto, tenemos que comprarlos. Lo más seguro es que es muy tarde. Sí, pero bueno... ¿Por qué recomendamos la CCC? Sí, exacto. La CCC es el Chaos Communication Congress, que es una conferencia que es una de las... Es como Hope en Nueva York, allá en Europa, en Alemania, que es una de las conferencias hacker más auténticas que quedan. Y de las más viejas. Y de las más viejas. De las más viejas, sí. Tiene mucho tiempo. Y me gusta ir allá porque... Sí, porque el espíritu es muy diferente del DEFCON de aquí, de las conferencias. Ni hablar de Black Hat, ni de ABC, ni nada. Sí, es el polo opuesto. Que eso te voy a hablar también. Sí. El puto cybersecurity complex. Sí, verdad. Bueno, eso. Entonces, si ustedes van allá a Alemania en diciembre, nos vemos allá. Eso es. Eso espero. ¿Se da bien? Nos ponemos... Notamos un ciego ahí, vamos de la hostia. Nos emborrachamos ahí como Dios. Y eso que Dios emborracha al cabrón, porque no hace caso a nadie. ¿Quién yo? Yo no me emborracho. ¡No, no, Dios! ¡Ah, Dios, no, no! ¡De broma estoy, tío! Obviamente. No te he escuchado, Dios. ¡Qué fuerte! Bueno, y nada. Ah, y hablando de eso. Hablando de... Porque se encadenan los temas. El programa que estamos hablando antes de Vice, del Sábado de War, donde sale nuestro... La persona que conocemos, el conocido nuestro... El camarada. Eso es. Y, bueno, compañeros a lo mejor en español, pero bueno. Y... Y lo que pasa es que él me gusta... Una de las cosas que me gustó es que la primera vez que sale en televisión, algo que nosotros hemos estado ya visionando y ya hemos estado denunciando. ¿Entiendes? Que casi hoy en día, desde hace 5 o 7 años, básicamente desde que salió Anónimos, ahí cuando nos dimos cuenta, eh, que las compañeras de seguridad son igual de malas que las compañeras que trabajan con militares, ¿entiendes? Y todos han militarizado tanto, ¿entiendes? Que ahora tenemos el, como le llaman en la televisión, el Cyber Security Complex, ¿entiendes? Que no es el Military Complex, ¿entiendes? Que supuestamente el Cyber Security es para defender... No, no, y lo que hacen son mercenarios. Exacto. Que los italianos... Lo que hacen es atacar. 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 Lo que hacen es atacar, lo que hacen es tal... Atacan en secreto. En secreto. Hacen el trabajo sucio de los gobiernos, de los militares, ¿entiendes? Porque los militares no tienen la competencia de... o sea, no tienen el conocimiento que tienen estas empresas, porque estas empresas emplean a gente que eran hackers, de verdad. Que ahora se vendieron, se fueron a estas compañías. Se hicieron amigos, se hicieron amigos, digo yo, mierda. Se hicieron más mayores, y tuvieron hijos, y ya cambiaron de actitud. Y tienen dinero, y ahora son mercenarios para estas empresas en secreto, para el gobierno, sí. Sí, el mundo este del... Sí, es por eso tener cuidado. Y esa es la razón por la que no... Por eso no me gustan estas conferencias comerciales. Eso es, estas conferencias de seguridad, ¿no? De hacking, ¿entiendes? Y toda la peña con las corbaticas, y ande de bueno, y que los hackers son malos. Segundo, porque es comercial también, demasiado comercial. La gente que va ahí no son los hackers, son los... Es como si fueras a una conferencia de IBM de los 80, tío. Es que... Y llega ahí, y todos con sus booths, como le llaman aquí, no sé cómo se llaman en español. Y te tratan de comprar con Shack, te dan que sí. Sí, que las camisetas, que luego acaban siendo pijamas. Que ven, 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 toma aquí, shiny, shiny. Es ridículo y es increíblemente frustrante. Porque, vamos, vas ahí y... ¿Te acuerdas de las noches en IRC hablando con otros hackers? De cómo era la comunidad. Y luego ves esta mierda y te das cuenta, pero ¿a dónde ha llegado? Vamos, es como un insulto. Es un insulto a la inteligencia. Porque, básicamente, una persona rebelde. ¿Entiendes? Es que yo no conozco a una persona, a un hacker de antes, que haya dicho, bueno, voy a aprender a hackear porque quiero tener un trabajo mejor. ¡Nadie! Todos aprendimos a hackear por el gusto, ¿entiendes? Porque era para... Cada persona, independientemente, era por una rama u otra. Pero vamos. Resolver un problema, ¿no? Pero ninguno era porque quiero trabajar en esto, ¿entiendes? Ninguno era porque quiero ganar dinero. Ninguno era por esos motivos. Y entonces, hoy en día, de ver como que eso se ha cambiado, y hay gente que dice, no, es que yo quiero trabajar profesionalmente como, ¿entiendes? En la seguridad. ¿Y se creen hackers? No, no. Y esto lo digo claro. Porque estés delante de un monitor, mirando logs de gente que está intentando hackear tu empresa, y estás trabajando en seguridad. Eso no te hace un hacker. Pero para nada. Ni ético, ni banco, ni nada. Eso no es un hacker. Eso es un administrador de computadores que mira los logs, y punto, y ya. Ahí te quedaste, cabrón. ¿Entiendes? Tu título puede ser que eres un ingeniero de seguridad, o lo que sea, pero no. Eso no es un hacker. Que trabajes en seguridad, muy bien. Que estás en la industria de la seguridad, bien también. Hacker, no. Para nada. Básicamente eres un niño que nunca ha roto un plato. O al menos sea el front. Ah, bueno, que eso también. Bueno, ahí no me meto porque eso sé que es verdad. Porque todos tenemos que trabajar, obviamente. Para pagar las facturas. Eso es. Pero vamos, que nadie empezó por eso. Otra cosa es que obviamente tenemos que vivir. Vivimos en capitalismo, tenemos que trabajar, tenemos que pagar nuestras... Tenemos que mantener las familias, vamos. Sí, eso es otro tema. Y creo que está claro, ¿no? Lo que estoy diciendo es la razón. Y que hoy en día la razón ha cambiado. Y la gente ya lo hace solo por trabajo. Es como si fuera un career, ¿entiendes? Como lo hacen aquí. Y obviamente, pues, no sé, a mí eso me toca las pelotas. Y obviamente esa gente es los primeros que se van a vender. Cuando viene un tipo y le ofrece dinero, porque no tienen ética. No tienen moral y no tienen ética. Para ellos solo el dinero que cuenta, ¿entiendes? Y lo primero que van a hacer es venderse. O lo que diga el jefe o la red interna. Y no tienen palabras, son como yes-man, como dicen aquí, ¿entiendes? Si el jefe dice que están trabajando para el gobierno y están haciendo algo que sea secreto y el tipo ve que es malo, se cae en la boca en vez de denunciarlo. Y es un problema, pero un hack de verdad, ¿qué hace? Dice, lo hago, pero no te vas a quedar aquí contento porque voy a grabar todo y lo voy a poner fuera. Porque lo que estás haciendo no es ético. Es lo que haría un hack de verdad. Y nada, bueno, ya se acabó el run. Y bueno... Transición, transición. La transición, sí, democrática. Transición, transición. Ah, sí, sí, espera, espera. Jingle, jingle. Uh, me dió los calores. Wobbly, wobbly. Ok. Oh, los wobblies, que eso es un... A los sindicalistas de Estados Unidos, de la época de los... Wobbly. 1930 y pico o algo así. Que parece mentira, pero en Estados Unidos había un movimiento grande, anarquista. Obviamente por eso en Chicago lo de los... Lo de las 40 horas, donde se pusieron los mártires de Chicago. En los anarquistas, entiendes, que los que mató la policía... Y bueno, no eran los que mató, los que supuestamente mataron a la policía y luego los mataron y los condenaron a muerte, que eran anarquistas. Y ellos que ganaron las 40 horas para todos los trabajos del mundo. Ah, sí, sí. Y bueno, Estados Unidos es donde te lo crees. Obviamente en la CNN no te va a salir, ¿entiendes? Pero Estados Unidos tiene un... Porque cuando los europeos estaban viniendo a las Américas, obviamente muchos anarquistas vinieron a Estados Unidos. Italianos sobre todo. O sea, con Bansetti, muchas mierdas. Emma Goldman, ¿entiendes? Y muchos fueron a Latinoamérica también. Argentina, sobre todo Chile, Argentina. ¿Entiendes? Y bueno, y se nota, porque ahí se nos traen las raíces. Pero si no creéis lo que dice la televisión. Y yo sé que en Europa muchas veces se ven muy mal a los Estados Unidos como si fueran unos capitalistas. Pero aquí hay movimientos sociales grandes. Lo que pasa es que los chafan. ¿Entiendes? Obviamente un país tan poderoso. Los movimientos sociales no esperen, veas nada. Y cuando los hay, tienen que ser muy grandes. Para que salga un poco. Cuando pasó el Occupy, el Occupy Wall Street. Salió una noticia así un poquito. Pero obviamente lo real es lo que... Básicamente la repercusión real era mucho más grande. Mucho más grande que visteis en cualquier noticia. Vamos, teníais que estar ahí para verlo. Tanto que yo nunca hago activismo ya en la calle. Ya me cansé de eso mucho tiempo. Y me envolví en eso. Porque lo vi y digo, mierda. Esto es un movimiento que de verdad valía la pena. Era descentralizado. No eran líderes. No habían líderes. Básicamente. Digo, más. Esto es un movimiento que han hecho otros compañeros. Y ahí da una clase de hacking. Todos los días a las ocho. Y luego a las nueve de anarquismo. Historia de anarquismo. Oh, wow. Sí. Y de hecho vino un español. Un compañero de Barcelona a hablar en Occupy Oakland. Y está el vídeo en internet. Por ahí buscarlo. ¿Entiendes? Pone Spanish Anarchist en Occupy Oakland. Por ahí. ¿Entiendes? Y dio una charla buenísima. Y todo el mundo le aplaudió. Porque dio... El tipo es más mayor que yo. ¿Entiendes? Y obviamente sus memorias son un poquito más frescas que las mías. Obviamente. ¿Entiendes? Y su papá sí que estaba metido en la república. Y en la... Y la revolución anarquista que hubo. En la guerra civil española. Obviamente es mucho más reciente que yo. Entonces pudo dar mejores explicaciones. Y la gente le encantó. Porque son cosas que no van a salir. La gente no aprende esto. Entonces tienes que ir a leer libros y... Porque la televisión no te lo va a dar. Y hoy en día tenemos suerte porque está en internet. Pero tienes que ir ya... De lado a sitios un poquito más específicos para encontrar esta información. ¿Entiendes? Y obviamente las corporaciones y el status quo. Obviamente te va a decir que eso es una mentira y todo. Pero tú sabes que no. Cuando vas a los libros y ahí está puesto. Lo que dicen ellos. Mentira. Eso sí. Porque lo que dicen ellos vas a los libros. Y dicen ahí no está. Yo no vi esto por aquí. ¿Entiendes? La última vez que yo miré a los indios lo matamos. Aquí no hubo nada de te doy pollo y me dan gallinas. ¿Entiendes? Yo lo mismo. Pero tú sabes dónde voy. Esa mierda y todo happy chiqui. No. Eso no existe. Y nada. Y nada. Y esto llega a otro tema que íbamos a hablar. A ver. Vamos a hablar de Saber Industrial Complex. Y había un tema por ahí que era de esto. Y a lo mejor se me ha caído la pegatina. Que tenía que ver con lo... Ah. Sí, 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 sí. Ya me acuerdo. Ah, sí. Del canal este. Esto es. Hablando de esto. Sí, esto es la paranoia. Pero mira como a mí sí que se me actualiza en el momento. Sí. ¿Entiendes? Sí, bueno. Esto es chistoso. Pero es interesante porque yo no había escuchado nada en mi vida. Y esto, bueno. A ver, este es buenísimo. De hecho, este... Tenéis que verlo. A ver. No sé si lo pedís sobre escuchar o no. Mi nombre no es importante. En nuestro mundo de Nodan Smart Gadget Leiden World ha become clear to anyone paying attention that we live in an era of unprecedented mass surveillance. It seems like every day a new story pops up on our Facebook feed about how the NSA might be spying on us through our copy makers or TV sets. One, two, three. 1984. Bueno, voy a poner todo. Voy a poner unos trozos. El Green Scare, porque estaba el Red Scare de antes, de los 50 Y el Green Scare porque muchos anarquistas aquí en Estados Unidos son hoy en día Son de eso que defiende el planeta, ecologistas Facebook es una mierda Facebook es bueno, para parecer que eres normal Es tu único para que sirve Porque si no tienes Facebook, sabes lo que va a pasar, que vas a ser sospechoso Esto es un programa de protest predictions software has been developed and is currently being used primarily in Latin American countries By monitoring Facebook and other social media, this software predicts when riots or protests or public uprisings may happen up to three days in advance We have more direct confrontation right now with the state And so we think of things in state terms The capacity of the state has for repression and for social control broadly And that makes sense París Y eso es Bueno, ya que lo vayan a ver Bueno, sí Venid a verlo Porque es bueno el programa Y no solo este vídeo Este vídeo nos toca Un poquito más derecho Pero Vamos, cualquier otro vídeo que tienen Son muy buenos El tipo este lleva haciendo vídeos de hacía siete o ocho años Para que la gallina. y está buenísimo está bueno ya que bueno y nada pues vamos ya sabéis la página web de esto es submedia sv.media y nada llevan años ya como dijimos antes y el tipo este los rumores son que él trabaja o trabajaba para una cadena de televisión importante y es un compañero anarquista ¿cómo se llama? ¿no es exterminator? sí es estimulador estimulador y el tipo pues claro es bien chistoso y es lo que pasa porque a veces nosotros tenemos el problema los activistas ¿entiendes? o hackers o que sea que nos tomamos el mundo muy en serio ¿entiendes? y vamos a un bar y hablamos con alguien y nos ponemos todo muy serio porque no sé qué el gobierno no sé qué no sé cuánto o las operaciones o microsoft o lo que sea y nos ponemos muy serios y este tipo no él es mucho más profesional y se nota que él sabe lo que está haciendo ¿no? su profesión y no eso lo he dicho a los vídeos de puta madre vamos lo que también que lo que lo que lo muestra es como gracioso es que hay gente yo conozco gente compañeros de trabajo que no son anarquistas ni son hackers ni nada ¿entiendes? y lo ven porque es interesante pero también les hace reír porque es que lo hace de una manera graciosa y eso a mí me mola un huevo vamos y yo voy a enganchar esto hace tiempo cuando lo vi habían en esa época habían compañeros que decían que el tipo tendría que ser un enviado de la CIA o no sé qué no el tipo ha demostrado mil veces que no vamos las cosas que habla podéis ver los vídeos podéis verlo ustedes mismos y el tipo de hecho estuvo en España estuvo en Latinoamérica en un tour dando vueltas estando con compañeros en sus casas y él siempre ha puesto imágenes de lo que está pasando de las resistencias en todo el mundo ¿entiendes? y mola un huevo el tipo es el tipo que no le importa su nombre no le importa nada no quiere fama siempre sale enmascarado la gente que sabe de hecho ahora tienen más programas antes tenía el programa que ya le hacía que era uno ahora tienen otro es el trabo y tienen otro programa también no me acuerdo ahora mismo y vamos y y lo primero que dice la chica hasta que no sale por ejemplo es mi nombre no importa vamos ole sus huevos ¿entiendes? bueno su huevo es porque es una no pero ole ella ¿entiendes? que bueno ¿entiendes? eso a mí me encanta a mí esto del culto a la persona así como si fuera un dios a mí eso nunca me ha gustado vamos y creo que la gente que escucha esto estará por el mismo camino vamos y nada lo recomiendo y salud salud y fuerza canut tal que eso hablando de catalán eso nos lleva al otro tema como sabéis transición transición bueno y esto te sudar que es un tema es un tema de cobre vamos y los compañeros en latinoamérica a lo mejor no saben mucho del tema los compañeros en España obviamente lo saben es un tema muy complicado cambia de cámara aquí más dramático y dramático a ver vamos a ver vamos a ver hay que lo cambio aquí también tiki tiki y ah no que es en el otro que es en nuestra página y segundo tab este es el tab y wow estamos profesionalizados ¿no? sí después de cinco minutos pero bueno espérate que que irá en un momento mira creo que monopolizaste esto abrón espérate no me deja cliquearlo ah espérate tengo una idea ¿sabes qué? cuando lo trabaja turn it on y on off y on eso es al lado y al lado ahí está ahí a ver hola 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 ahora creo que no hay el copeno pero vale para para va ralentizado el voz no podemos hacerlo porque bueno tenemos que arreglar esto bueno otro día lo haremos lo ponemos así más dramático de momento volvamos a a ver quítelo de ahí ¿no? sí quítelo de aquí y pongo esto otra vez a ver bueno bueno un fallo fallo técnico técniquito jajaja bueno ah solo que el tema de Cataluña que ha estado en las noticias en todo el mundo ahora ah es muy delicado como está diciendo y yo soy catalán ¿entiendes? ah no soy nacionalista ¿por qué? porque no ni soy español ni soy catalán ni soy ni soy francés ni soy alemán ni soy nada ¿entiendes? culturalmente soy español culturalmente soy catalán pero no de bandera ¿entiendes? no de política y básicamente yo no iría no iría a una guerra por ningún sitio de esos pero diciendo eso culturalmente pues yo a ver mi opinión es yo puedo entender a la sociedad catalana que quiere independizarse de España por varios motivos a ver ¿quién nos ha explicado lo que está ocurriendo el evento? bueno eso ya lo sabe todo el mundo ¿no? no sé que básicamente que Cataluña lleva ya muchos años ya unos cuantos siglos que que sí que no que sí que no que sí que no y que además por movida porque España España no es un país muy viejo es viejo comparado con con países modernos obviamente pero no es un país per se bueno pero el evento el evento que acaba de ocurrir o sea la noticia es que ayer ¿fue ayer? el viernes el viernes ayer bueno eso fue ayer es que como estamos en otro mundo el viernes ayer el parlamento de Cataluña el gobierno de Cataluña que todo hay que decirlo para la gente de Latinoamérica España como son muchas naciones Cataluña es una región tiene pero tiene su propio gobierno tiene su propia policía y tiene sus propias leyes porque España es un reino ¿no? entonces no 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 eso era antes bueno pero ahí no no pero se acabó no tiene autonomías y todo eso viene de la guerra civil por los anarquistas entonces se hicieron autonomías comunidades autónomas básicamente no son centralistas son descentralizadas bueno en Cataluña se declaró la independencia ayer eso es porque no está bueno pero el gobierno español declaró esa nula como ilegítima ilegítima porque la estúpida constitución que se hizo básicamente con prisa cuando se murió Franco ¿entiendes? para poner la democracia la primera vez que lo votaron no pasó cambiaron y pasó la segunda vez pero obviamente en esa época la gente y esto te lo digo yo como persona que ha pasado en la transición ha vivido la transición ¿entiendes? se hizo a la fuerza básicamente esa constitución se votó porque la gente pensaba mierda nada puede ser peor que lo que vamos de donde venimos ¿entiendes? veníamos de un puro fascismo vamos puro ¿entiendes? y entonces claro y cuando se quitan las cosas y las y las cosas como el artículo 115 que hay en la constitución y algunos otros más son polémicos la gente lo votó que sí sabiendo que eran polémicos porque se creía que estaban de muestra porque nunca iban a pasar ¿entiendes? y nada podía ser tan peor que que con el franquismo vamos y pues nada pues y la gente y vamos yo creo que que de un lado básicamente vamos porque me estoy yendo ya por los lados básicamente lo que yo pienso cuando tú conoces a una mujer te enamoras de ella y la mujer se enamora de ti y os casáis por leyes estés casados ¿no? pero si llega un momento que no te nieves la puta cara ¿entiendes? ¿para qué estar casado? esa es mi opinión ¿no? ¿para qué estar con una persona que no quiere estar contigo? ¿qué sentido tiene? ¿que la obligas la matas al palo le pegas una paliza? ¿qué hacemos? ¿entiendes? y eso es lo que eso exactamente es la situación en la que creo que estamos ahora yo no quiero que Cataluña se independice ¿entiendes? y yo creo en la hispanidad creo en 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 la cultura latina ¿entiendes? ver como como hermanos se separan entre ellos personalmente no me gusta ¿entiendes? pero entiendo entiendo que la gente tiene su opinión y si la mayoría de la gente ahí se quiere independizar ¿eh? yo creo que primero necesita que tengan votaciones legales yo no creo que el gobierno español tenga que ser el marido ¿entiendes? abusador ¿entiendes? si la gente se quiere ir tienes que darle la opción que voten tanto porque por un lado se está hablando de que hay una mayoría de catalanes que no tienen independencia pero ¿cómo podemos saber eso si el gobierno nada más que hace que obstaculizar unas elecciones donde se pueda demostrar a ver quién tiene razón ahí ¿entiendes? si lo que estamos haciendo solo es hacer que tengan los catalanes elecciones debajo de la mesa y todo es poner como pretexto ¿entiendes? creo que esas elecciones no son buenas porque lo que pasa es que la mayoría de los catalanes no fueron a votar ¿entiendes? y tenemos que defender a esos catalanes obviamente eso es una mentira también porque si de verdad tú quieres tener esa excusa tienes que poner las elecciones de verdad y tienes que admitirlas y no tienes que poner tabas ya de primera ya se le está cayendo la mentira de segunda ¿entiendes? vale no soportasteis las elecciones no se hicieron bien ¿entiendes? ahora que pasa que la mayoría de la independientista o lo que sea no sabemos si son mayoría o no ¿entiendes? obviamente pero digamos que se quieren independizar y han dicho que quieren independencia pues muy bien ¿entiendes? no estoy de acuerdo pero estoy de acuerdo en respetar otras personas otras opiniones porque si no ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? usamos la fuerza ¿qué se puede hacer? ¿entiendes? si yo como catalán no me gustaría eso para nada ¿entiendes? porque ya vería al estado de España otra vez volviendo atrás siendo otro estado imperialista ¿entiendes? que vamos que todos personalmente sabemos que aún lo es pero vamos eso es de historia legalmente no ¿entiendes? monarquía parlamentaria es lo que quería decir no reina sino que España es una monarquía parlamentaria pero vamos pero tiene algo muy diferente que no tiene ningún otro país que son las autonomías ¿entiendes? Alemania tiene federaciones pero autonomías son más independientes todavía que las federaciones ¿entiendes? bueno eso es otro rollo y vamos ahí están para eso están los libros el caso es que mi opinión desde aquí es decir que si sois gente de Madrid de Murcia de Badolí vamos de Santiago Compostela en Chile lo que sea vamos ¿entiendes? bueno Santiago Compostela se me flaca la bola Santiago en Chile ¿no? esos son otros lados ¿entiendes? que seáis donde Buenos Aires hay donde seáis ¿entiendes? hay que respetar siempre a los demás ¿entiendes? si los demás no quieren estar contigo entonces hay que captarlo no se puede denegar ¿entiendes? denegando a la fuerza llega a que la gente se radicalice más en problemas que no son ni siquiera humanos son problemas nacionalistas por eso a mí no me gusta ni siquiera meterme en esos temas ¿entiendes? porque es nacionalismo y claro mi opinión personal es que hacemos si nos independizamos los catalanes de España y que ponemos autocapitalismo y dejamos otra vez la misma básicamente es la misma mierda que tenemos en España la ponemos otra vez en Cataluña ¿entiendes? capitalismo las empresas que manejen el negocio ¿entiendes? la gente muriéndose de hambre hombre entonces no a ver si alguien me habla de revolución social ahí les escucho ahí digo venga ahí te escucho independencia para una revolución social perfecto ahora independencia para tener el mismo status quo eso es un poquito más raro ahora si nada más lo quieren bien ¿entiendes? lo que digo y nada esa es mi opinión personal y ya y nada te toca a ti hablar cabrón que tengo la boca seca bueno bueno transición chiqui jingle 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 all the way cookie cookie bueno que hubieron vamos a hablar de vulnerabilidades si vamos pon las noticias pon ahí mi el browser el chiqui el browser ajá el el bueno y el ataque habla de esto y yo voy al baño como siempre cabrón cabrón que no puedo cambiar el browser aquí que no sé hay que darle cosquillas o sea este de aquí ok bueno eso tienes que cambiar de hecho lo que cambia de ahí se cambia de aquí bueno hace cuanto como una semana la semana pasada salió este ataque que se llama crack key reinstallation attack contra el wifi contra el seguridad WPA2 y básicamente el ataque permite desencriptar el tráfico del wifi que se suponía que es el WPA2 ser seguro y que supuestamente se había demostrado matricamente que era seguro resulta que hay un ataque una vulnerabilidad en el protocolo en el handshake funciona aquí así este es el papel que presentaron dos researches de bíblica y básicamente por aquí hay un diagrama que no se refresca esto como hago para refrescarlo tengo que darle vuelta aquí tengo que esperar tengo que esperar que le he cambiado de página y se queda pegado 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 a ver si lo muevo mierda ah tendríamos que haber puesto el microsoft me olvidó mierda pero entonces ¿por qué? carajo te dejaste toda la ropa ahí sí, sí, sí ahorita a ver que estamos haciendo un programa cabrón se va al baño se va a la nevera habla de la roja de que ahí está ah, ok ya se tardó como un minuto una sardana vamos a ver si hago aquí adversario el adversario aquí en este ataque está en el medio el man in the middle y el handshake en las etapas 1, 2, 3 4, 5 hay varios mensajes en el protocolo y primero hay que hacer man in the middle entre el cliente y el access point una vez que se hace el man in the middle todo está encriptado pero si se puede si se puede hacer man in the middle y controlar el tráfico y controlar el tráfico se pueden interceptar los mensajes bloquear algunos mensajes aquí se ve que el mensaje número 4 lo bloquea el mensaje número a ver hay uno que lo bloquea uno que lo reemplaza bueno el hecho es que el man in the middle con esta serie de ataques logra desencriptar el tráfico wifi entonces hay que poner al día los los routers actualizar todo lo que es wifi tanto los clientes no todos los wifi no no todos hay una lista lo que pasa es que aquí no este yo la verdad yo no he leído el papel aún no me da tiempo si hay una lista hay una lista de los clientes creo que los windows y y el iphone windows y iphone no tienen no tienen la vulnerabilidad si hay cierta versión no porque porque no implementan el handshake o sea todos se han vulnerabilido lo que pasa es que era un poquito más difícil de implementar ah puede ser pero el windows y el iphone no implementan el protocolo como lo ha definido el protocolo sino que claro obviamente porque esos cabellos que te dan la puta gana o no sé no me he leído el papel o porque no siguen los rfi se entiende los rfi o porque vieron el problema antes no sé pero el state machine no lo implementan correctamente entonces no es vulnerable bueno no sé los detalles técnicos no me los conozco muy bien bueno ahí pondremos el enlace al papel de hecho en el canal matrix de nosotros tenemos un etherpad ahí y ahí tenemos esa información también que normalmente siempre ponemos las actualizaciones cuando pasa algo grande bueno si no lo pueden buscar caque con ca bueno y creo que a estas alturas todo el mundo ha escuchado esto si ya ya estoy ya sé release the kraken noticia vieja ya el crack hubo otra hubo otra vulnerabilidad muy fea también que salió que es este a ver que es en sobre los chip los yubikee no yubikee no es el problema el problema es en el chip de creo que es infinion que hace el cálculo del rsa y aquí donde yo tengo por ejemplo todas mis llaves privadas las llaves privadas tengo ahí y de aquí saco las llaves públicas que quieras o sea, en vez de tenerlas en los computadores pones esto en el USB y puedes entrar a websites o lo que es, mierda, que te da la puta gana acá vas a decir a todo el mundo que tienes tus llaves privadas que vengan y me maten porque estoy en tantas cosas importantes bueno pero YubiKey, la compañía que hace esta como si no suspiras, porque voy por la calle con esto YubiKey no es el que tiene el problema el problema es el chip que está dentro del YubiKey yo no creo que mi YubiKey sea el viejo hay ciertas versiones de YubiKey con ciertas versiones del software el GANUPG el GANUPG lo uso para generar las llaves privadas y públicas el YubiKey yo solo lo uso para que lo lleve solo para el storage ¿entiendes? no lo uso para crearlas y ahí es donde llego que el problema viene con eso sin saber mucho del tema, obviamente bueno hay una justamente esto no han publicado el papel creo todavía que son una dos buscadores de la República Checa que consiguieron eso y lo van a publicar creo que en la conferencia que va a estar en Dallas creo ¿Dallas? en Dallas ahora en mira que van a matar a Kennedy otra vez a principios de noviembre creo que va a ser la conferencia de no me recuerdo de quién es una de estos de Chiqui Miki a ver y creo que no sé si es esta de que a partir del public key se puede a partir de la llave pública se puede adivinar la llave privada no sé si es esta o la otra bueno entonces todo lo que utiliza este chip está vulnerable y parece que en Estonia en Estonia se jodieron porque en Estonia las tarjetas de identidad utilizan eso mira todo estaba todo en oscuro tengo que puse las gafas bueno a ver ¿qué más tenemos aquí? el mira aquí sale más información Pass Prime cabrón pon el browser ahí está ¿qué estás haciendo cabrón? poniendo la música rara tengo que esperar a ver que se actualice ah mira el ACM eso era lo que estaba buscando la conferencia del ACM ok el tercer ataque que hubo la semana pasada el Duck Attack cuac cuac y este este me parece divertido porque sabes hay una controversia de que las vulnerabilidades ahora tienen su website es todo marketing o sea no marketing sí vamos como fan compañía sí así como sensacionalistas de que tienen un logo tienen la música y estos así lo hicieron pero en modo de broma de broma sí hicieron el website pero de broma así parece decir que bueno y lo chistoso es que en el FAQ eh dicen ¿cómo puedo comprar una camiseta con el logo? bueno cabrón vete a Amazon y compra tu camiseta hasta la tú hijo puta y ¿cómo puedo? tienen una música tienen un logo cabrón en YouTube hazte clic en este link y es así tipo rock ¿cómo es? Rick Roll sí está bueno Rick Roll más o menos este website I wanna give you up bueno pero este website el ataque es serio el ataque es de creo que es un random el generador de números eh random creo que es algo de los random de número de lavatorio o algo de de las llaves que están eh eh ¿cómo es? hard-coded que están en duro las llaves las llaves que llaves secretas que están en duro en los clientes que no deberían y el problema es que afecta a los VPN de ciertas de ciertas compañías y ahí creo que ¿qué VPN es? el Fortinet es uno de ellos que ah bueno sí sí pero ¿quién utiliza eso? eso es vamos cualquiera que tenga un poco de idea usa el OpenPPE ni siquiera el puto mierda esa de Cisco si había otra lista lo que pasa es que no se actualiza el browser en este sistema no si se actualiza lo que pasa es que esperar un minuto bueno este otro el tercer ataque que quería mostrar el tercer chiqui el tercero el tercero ojo bueno ¿y cómo se va a actualizar si este es el mismo sitio? no bueno aquí no se actualiza no puedo hablar de esto si no se actualiza bueno aquí volvemos a la cámara a ver volvamos a la chiqui ahí está ¿qué más? ¿tenemos en la lista? ¿en la agenda? a ver tenemos que hablar de Matrix tenemos que hablar de disparatos tenemos que hablar ya hablamos del Cyber Security Industrial Complex System 76 Cataluña mira yo con las pegatinas estas locas me parto ah ¿cómo conectar con otros hackers activistas? eso no lo hemos hablado acá a Aaron Swartz hablamos ¿no? al principio vamos a ir a a su mierda ¿cómo es su mierda esa? no no la mierda esa no no ¿tú sabes? la mierda esa como la cosa esa ¿la cosa esa? sí la conferencia bueno el día la celebración es que no es una conferencia por eso digo la mierda esa la actividad el chiqui liki el chiqui liki y nada ¿qué más? ¿qué más? se actualizó ya tu sí ¡ah los rusos! los rusos siempre están en las noticias aquí los americanos ya están al principio me daba risa ahora ya está dando pena ya eso sí los americanos aquí todo le echan culpa a los rusos que los rusos puede que tengan bueno noye increíble los rusos puede que tengan su culpa en las actividades de los estados unidos pero lo que pasa es que los estados unidos se hacen los inocentes son solo los rusos como que si como si los rusos no tienen delegados ahí en europa todo el puto día para que pongan para el word on drugs para las drogas para que todos los países pongan las leyes que estén más en contra de las drogas o que estén que dejen las compañías americanas entran en europa que puedan vender la carne que no sé qué como si ellos no hubieran hecho eso y todas las intervenciones que hay en latinoamerica con hasta militares asesinatos de todo y ahora se meten ah que los rusos es que se metieron en las elecciones ¿por qué? porque es que al principio era porque hackearon eso ya ha cambiado porque ya perdieron esa no ahora ya la cambiaron ahora es que ponen ads en facebook entonces que ponen advertisement en facebook mierda hasta el puto no ahora no ahora no no es que ya no eso ya no va a pasar hasta twitter dijo el otro día que ya no va a pasar que vamos a controlar quien puede poner advertisements ¿en serio? no no ¿qué aventáis? no no viste lo que salió de Karspersky el antivirus no 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 que iba a hacerlo todo más open no sí pero ¿sabes por qué? porque el el estados unidos acusa a la bueno una empresa israelí lleva tiempo diciéndole a la NSA a la israelí obviamente nada mal contra la gente de israel pero el gobierno de israel es una puta mierda los estados unidos son así como uña y sí lo mismo como como Inglaterra Londres los tres los tres son sí lo siento por mis amigos hacen desastre por el mundo bueno según que los israelíes le dijeron a la NSA en secreto que los rusos la compañía Karspersky porque es el antivirus que es muy común como McAfee antivirus que todo el mundo mucha gente tiene Karspersky que es una compañía rusa a mi me gusta el nombre Karspersky es que suena como revolucionario según según la acusación es que el gobierno ruso le le ha mandado a la empresa Karspersky a espionar al gobierno americano en serio a través de la tv ah no no eso sí que lo leí sí que leí esa noticia así a través del malware y que enviaba extraía información de los target en Estados Unidos y lo lo exfiltraba de vuelta al gobierno ruso esa es la acusación y claro el gobierno ruso se defiende Karspersky se defiende y Karspersky como van a como es una acusación bastante grave para la credibilidad de Karspersky van a perder a muchos clientes de Estados Unidos del gobierno y que es un contrato grande para ellos entonces se asustaron y dijeron bueno no 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 aquí está el código fuente se lo vamos a dar a expertos no públicos sino expertos independientes reconocidos que no se sabe a quién se lo van a dar pero supuestamente que va a ser independiente y lo van a hacer en serio pero bueno eso está bien también el código cerrado es una mierda pero igual que eso no prueba nada porque puede que alguien quita el módulo o sea o lo que pruebas es lo que puede probar que eso lo pongo en cosas de la NSA también bueno trabajamos para todo porque claro ese es el problema de tener el código cerrado me cago en una puta es que la gente no lo entiende no se puede verificar gente como mi mamá entiende que no entienda eso está muy bien pero la gente que está metida en activismo o en hacking que no entienda eso mamo es para pegarles un tío cabrón es que no tienes no tienes vamos código abierto estás metido eres un hacker tienes que defender la teoría hacker entiendes la teoría no la mierda se va a la bola entiendes la moral es hacker vamos la ética entiendes la información debe ser libre tienes que descentralizar entiendes no usar vamos que un tío me venga a mi ah que soy hacker y me esté usando el OS X o Windows cabrón si tu eres una persona que hace seguridad pero un hacker no lo eres si fuera hacker te importaría el sistema que estás usando te importaría lo que pasa alrededor tuyo en el mundo te importaría todas esas cosas y es lo que estábamos hablando al principio también en el RAM número uno pero vamos y nada la misma mierda que sí que es bueno que tengan que abrir un poquito pero no es bueno porque no lo abren totalmente si de verdad quieren ser transparentes tienen que abrir el código fuente para todo el mundo para que la gente que queramos verlo lo podamos ver y el problema que lo abran o no completo o no completo también distrae del problema principal que es de y Estados Unidos que no solo Caspers que y Estados Unidos que Israel que eso es con Macafé ustedes en otros países que están usando los antivirus Macafé que son códigos cerrados que coño están haciéndole a su computador no solo Macafé sino sino el sino el mismo NSA el mismo NSA que son unos podríos que hacen espías podríos pero y ahí te queda eso fue como un piopo vamos podríos un piopo un complemento eso fue un complemento madre mía aquí cerraron el consulado en San Francisco de Rusia sí yo sé están las cosicas vamos con el tipo Trump pero son como niños en Twitter pero que tú me quitas 100 empleados yo te quito 100 empleados a ti a mí cierras un consulado yo te cierro un consulado te cierro dos si es que te trompe es un problema serio pero son como niños son como niños con 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 eh que tienen un impacto real eso es en la gente normal es el problema ¿entiendes? y nadie y es que mierda dice que se me revuelve la sangre es que de pensar que a la gente no le importa que sale a trabajar y va a su casa y no le importa una mierda esto me revuelve la sangre es que digo pero joder ¿en qué mundo vives? ¿no te importa el futuro de tu hijo? ¿no te importa el futuro de tus nietos? que estás aquí te toca la pelota lo que pase es que mierda es que hay gente que es que es gandula pero no de de físico gandula de mente man que eso es lo peor que hay porque vamos una persona puede ser gandula física muy bien pero no sea gandula mentalmente coño joder piensa un poco adáptate a cosas diferentes yo soy Mr. Rant así como es mi nombre Mr. Rant eso va a ser voy a ir a I2P mañana voy a poner Mr. Rant bueno ¿qué más? bueno ah quería hablar de personalmente ah sí como ya sabéis algunos muchos que habéis venido ya nos hemos quitado nos hemos metido en en a ver dónde está antes estábamos en el antes estábamos en Maremod porque no había otra cosa pero era centralizado desgraciadamente así que nos mudamos al Matrix que ya lo teníamos en en Mira pero no era usable en esa época trabajaba el chat pero básicamente no más y es un protocolo bueno y aquí está nuestro canal y tenemos la conferencia del pad bueno puedes poner aplicaciones es algo un poquito es es algo muy nuevo y tienen muy buenas ideas pero vamos está todo cambiando porque no están en alfa pero están en beta o sea no es no es un protocolo que digamos que ya está decidido totalmente lo que es es usable y nada y me molaría molaría un huevo que ustedes vengan a hablar con nosotros de vez en cuando a colaborar porque vamos el que yo siempre he dicho no somos dictadores ni los queremos ser para nada queremos que la gente venga colabore con nosotros que dé ideas que participe en el show que participe en en la comunidad que venga a conferencias con nosotros que vamos que te unas que seas amigo ¿entiendes? y el chat es una buena forma de empezar exactamente porque el chat como todo estaba más activo por la noche por la noche horas de Estados Unidos desgraciadamente de San Francisco eso es y claro y por ejemplo yo sé que mucha gente de España que entra las horas son diferentes entonces claro cuando yo estoy por ejemplo trabajando estoy por ahí andando por ahí cogiendo metros y tal obviamente la gente está hablando yo no que estoy en el metro va muy bien pero ¿cómo se arregla eso? si más gente empezaron a hablar entre ellos y esto esto es encriptado y todo Matrix pero nosotros lo utilizamos como un foro público eso es aunque esté encriptado porque hasta la misma gente que lo hace dice que está muy alfa y que no y el primer aviso que ellos te mandan y tampoco verificamos las llaves eso es no verificamos las llaves no hacemos nada eso porque las verificamos pero no de manera que se debería hacer que la manera que se debería hacer es verificar por un canal secundario por un side channel verificar el fingerprint de la llave pero nosotros solo pero lo que pasa que en el canal como es un canal de amistad no es un canal de noticias de amistad de ayudarnos no es un canal de cosas un poquito más fuertes que eso no lo hacemos ahí lo hacemos en el YouTube pero el Matrix tú te cambiaste a Matrix por lo descentralizado eso es por eso tenemos nuestro propio servidor y nuestro servidor sabemos que no tenemos logs sabemos que la gente dispagatos que no no tenemos un problema nunca por lo que podamos pasar aquí aparte el screenshot que estás mostrando en público ahora bueno pero no tienes que tener a ver dónde dice que vamos a atacar en este aquí vamos ahí está o sea no tiene nada malo y además eso es lo que pasa aquí puedes entrar con tu vida real con tu nombre real o sea no con tu apodo básicamente con tu apodo que tú quieres que la gente conozca como tu persona público este es un público si vas a una conferencia de hack y charlas y dices que tu apodo es chiqui aquí puedes entrar como chiqui ¿por qué no estamos haciendo nada malo? ¿entiendes? ahora si vienen a nuestro canal dispagatos en el I2P ahí no entras con tu apodo real ¿entiendes? puedes entrar con tu apodo real pero no hagas nada ni participes en proyectos ni en nada de lo que hacemos ahí con tu apodo real básicamente porque ahí sí ahí es otra cosa pero esto es esto es más amigable diferente y nada ah sí y el problema que tenemos en dispagatos que somos como 10 personas ahora y de los activos y son todos unos putos gandules de mierda así que Tivo y yo nos la pasamos haciendo todo el trabajo ¿entiendes? y Sigma quiere ayudar de hecho ya me mandó el key hoy me he dado mal la llave de pública va a ayudar con el blog en español supuestamente Tris va a ayudar con el blog en inglés ¿entiendes? pero aún así hace falta ayuda tenemos fotos que no hemos podido poner vídeos tenemos el la página web disparatos y no actualizamos tampoco entonces es que vamos es que solo tenemos manos y porque aparte de esto nosotros nos gusta trabajar en otros proyectos también ¿entiendes? que son más personales entonces yo por la noche estoy haciendo otras cosas y estamos trabajando y haciendo mierdas vamos la vida normal bueno cambié de vuelta la cámara bueno y a mi edad ¿por qué no me había dicho? yo pensaba que soy y que nada que hay preguntarios que nos ayuden que quieran participar y que ayuden a poner blocos para Jaquiñol que administren la página de YouTube ¿entiendes? lo que sea vamos ¿y ya? ¿o donación si quieres donar Bitcoin? no, no Ethereum hombre si queréis sí pero no no hace falta no hace falta no hace falta nunca hemos hecho esto por dinero porque si no tendríamos ads en todos los putos videos y no tenemos nada de eso que yo sepa vamos si hay algo de decir porque nosotros no hemos entendido eso no hemos puesto no, es más voluntario pero a lo mejor pero a lo mejor YouTube está poniendo putos videos ¿quién? ads YouTube yo no lo sé eso no, no tienes que activar el monetización pero nosotros no lo hemos hecho pero a lo mejor ellos lo están poniendo espero que no no, no, no creo que me salen pero vamos lo harían si pondríamos música de copyright si música de de Chiqui Licky que si Red Hot Chili Peppers Chiqui Peppers California que hizo ahí sí pondrían carlos que me la pasé descantándole a él toda la noche eso estoy durmiendo y yo cantándole roja los chili peppers mientras estaba durmiendo me fui a la cámara a las 9 de la mañana y yo aquí hablando yo solo ahhh California no sé qué es que a mí me da por mezclar la música americana los Red Hot Chili Peppers así a los al rumbao a los flamenco también y me hago unas mezclas ahí borrachas que no veas California California que hizo bueno ¿qué más? nada se nos va la bola y nada a ver ¿qué más? a ver Matrix a lo de disparato ya hemos dicho ¡ah sí! a hacer un esfuerzo donde viváis de encontrar otra gente que son como ustedes ¿entiendes? otros que sean vamos obviamente está bien meterse en el mundo de la seguridad bien eso es como el open source del free software básicamente es overlap ¿entiendes? básicamente uno está entre el otro pero el mero hecho de que estáis viendo este programa y no lo habéis cerrado la mierda esta esto sí hot pota y me habéis puesto un negativo eso significa que os importa el mundo alrededor de vuestro así que buscad otra gente que sea así como ustedes que piensen igual ¿entiendes? en tu barrio en tu ciudad en tus círculos ¿entiendes? de hecho un sitio muy bueno para ir es que vayáis a Casas Ocupas que vayáis a sitios donde donde hay activistas y ahí podéis conocer a otra gente que está metido también con la informática con los ordenadores que a lo mejor no son hackers pero por lo menos tienen algo en común y de ahí podéis empezar ¿sabes? y ¿quién sabe? a lo mejor en tres años estáis cambiando el mundo ¿eh? ¿quién sabe? nada y a ver ¿qué más? mira las pegatinas las notas ¿listo? listo y avaristo oh avaristo hoy lo hicimos rápido avaristo es el de el el mierda el de Apoya Records eso es el avaristo mierda qué recuerdos bueno ya terminamos ya sí aún nos queda una noche entera y tal y todo vamos a ver ¿rápido? sí a ver ¿cuánto ha durado esto? una hora hora y cuarto un buen día eso es lo normal es que otra vez se nos parabola tres horas mierda eso ya es que hoy es Halloween así que hay que ser tenebroso tenebroso de vuelta yo soy de los Krik de vuelta de vuelta de vuelta solederos Krik con el boli aquí bueno pepe hagamos los idiotas yo pisto de Pukki soy Tivo soy Rec2 y esto es Hackerñol es Chiquiñol hackers en español con bolis que se caen que tengan buen día buena noche buena semana y espero que tengan buena vida y no se dejen que la ayuda de los demás también importa venga chao chiquiñol 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 chiquita distresses devices chiquiñol 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 y 92 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!